¡Felicitaciones! ¡Yay! Porque ya hemos terminado todos los consonantes. Y me parece que los consonantes son más difíciles, mucho más difíciles que los finales. Entonces, ¡yay! Ya hemos terminado. Y ahora, ahora mismo, vamos a empezar con los finales. Finales, yo creo que es muy fácil, también es muy parecido, a veces es muy parecido con el español. ¿Sí? Primero. ¡Ah! ¡Ah! Exactamente iguales, ¿no? Con el español. Alfaqueto, ¡ah! ¿Sí? Y ahora, lo que vamos a hacer es, combinamos este finales con los consonantes. Ya hemos aprendido. Y ahora, tengo aquí el libro conmigo, entonces vamos a pronunciarlo juntos. Los comentarios. ¡Pá! ¡Pá! ¡Má! ¡Fá! ¡Dá! ¡ LORD! ¡Ó! ¡Bá! ¡Fá! ¡Dá! ¡É! ¡Ta! ¡Na! ¡La! ¡Cá! ¡Ká! ¡Á! ¡Há! ¡Já! ¡ Cadá! ¡Qá! ¡Cá! ¡ only! bien es como en español y ahora aquí tengo que decir una cosa no todos los consonantes pueden combinarse con cualquier final entonces en este caso o solo combinan con consonantes p, p, m y f no sé si habéis visto una película de karate si cuando alguien pega a alguien al estomago este es como bien también vamos a combinarse con los consonantes ok este e no hay combinación no combinar con ningún consonante entonces solo e bien 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 Hay, nai, lai, gai, kai, hai, jai, chai, shai, zai, chai, shai, zi, ae, ae, bay, 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 may, fei, day, nay, lai, gay, hori, jai, shai, zi, ae, ae, aau, aau, Pau Pau Mau Tau Tau Nau Lau Gau Kau Hau Tchau Tau Tau Rau Tau 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 OU OU Mira, este OU Hay que, al final, hay que como... Un poco como cerrado OU OU Si? Pau Mau Fau Tau 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 Tau